Estás tan lejos de mis brazos Me hiere la vida sin ti Me he vuelto un esclavo del tiempo Seré libre al volverte a ver Tu foto y tu voz por teléfono Acresetan aún más la ilusión De este amor que no cree en distancias De este amor que tiene todo y nada Y me refugió en el calendario Buscando un consuelo a mi espera Queriendo que sea mi aliado El peste y rápido va al revés Y me refugió en el calendario Intentando fugarme de todo Día a día amándote en mi mente Pero que va yo te prefiero aquí Tu nombre imborrable en mi diario Mi destino a merced de tus pasos Espero que donde estés no me falles Nunca olvides que vivo por ti Quisiera llegar a ti con el viento Entre caricias aliviar tu llanto Que de una vez tu calmes mi sequía No te imaginas cuanto es que te extraño Y me refugió en el calendario Y me refugió en el calendario Buscando consuelo a mi espera Queriendo que sea mi aliado El peste y rápido va al revés Y me refugió en el calendario Intentando fugarme de todo Día a día amándote en mi mente Pero que va yo te prefiero aquí Y me refugió en el calendario Y me refugió en el calendario Buscando consuelo a mi espera Queriendo que sea mi aliado El peste y rápido va al revés Y me refugió en el calendario Y me refugió en el calendario Intentando fugarme de todo Día a día amándote en mi mente Pero que va yo te prefiero aquí Conmigo Contigo